¿Qué chingada madre tiene que ver el fichaje del Chicharito Hernández con la corrupción más grande de la historia de México? Pues bueno, nuestra narconovela de alguien que condenó a niños a morir de cáncer comienza aquí. Como ya sabrán, Papi Florentino es ingeniero en puentes, carreteras y no sé qué tanto graduado en España y por lo tanto tiene una compañía llamada ASC, que es básicamente una constructora. Y como es típico de la historia mexicana, a los mexicanos nos encanta regalarle el oro, las propiedades, las mujeres y dejar que los españoles nos saquen día tras día tras día. Y no hablamos de poco dinero. Y no, tampoco estoy hablando de hace 100 años. Pues bien, entre 2003 y 2018, un periodo que en algunas películas lo retratan como la dictadura perfecta, es decir, que ambos partidos políticos que existían, digamos derechas e izquierdas, en realidad eran todas del mismo dueño, pues básicamente dejaban que señores como Florentino Pérez se robaran todo el dinero de México y a cambio de eso, pues ellos se llevaban una mordida, se llevaban un dinero. Y por lo tanto, durante 2003 a 2018, pues dejaron que Florentino Pérez tuviera un par de contratos aquí en México. Nada más 76 contratos por la cantidad de 6.766 millones de dólares. Es decir, más de todo lo que ha gastado el Real Madrid en 10 años de fichajes se ha sacado de México. Digo, para ser más específicos, con la época de Felipe Calderón, fueron 2.000 millones de euros y con Peña Nieto 3.900 millones de euros. Vaya, casi 4.000 millones de euros, poquita cosa. Por supuesto, con la llegada de nuestro último presidente, Andrés Manuel López Obrador, pues esta dictadura se terminó cayendo por fin. Y evidentemente, se pusieron a revisar los contratos a ver si había alguna cosa rara. Y resulta que le vendieron a Pemex una chatarrería. Es decir, una de las instalaciones de ASC, Agros Nitrogenados, era una porquería. Era básicamente una chatarrería. Y digo, nada más había que limpiarle un par de cositas. Y es que la chatarrería, perdón, la superfábrica de última generación, solamente necesitaba 41 millones de euros para poder funcionar ya adecuadamente. Digo, estaba más o menos igual de jodida que el Camp Nou después de Bartomeu. Ya para no hacerla de emoción, pues al final invitaron a un partido entre el Bayern Múnich y el Real Madrid. Pusieron en el palco a la esposa del presidente Enrique Peña Nieto. Pues oye, para que disfrute el partido. Ya que regalaste la mitad de México a Florentino Pérez. Pues mínimo, invétalo a ver el fútbol. Ficha al Chicharito Hernández. Y de esa manera, pues, nos ponemos la del Puebla y le pagamos al bonito presidente Copetón. Y evidentemente, este solamente es uno de los casos en México. Pero resulta que Florentino Pérez tiene tratos así por toda Latinoamérica. Así que si eres de Latinoamérica y has tenido hambre, muy posiblemente sea gracias a papi Florentino Pérez. ¡Adiós! Ah, por cierto, con tanta historia de corrupción, casi se me olvida lo de los niños con cáncer. Pues este señor, que es íntimo amigo de Florentino Pérez, resulta que le dijo a Florentino que quería una publicidad de Veracruz allá en el Real Madrid. Y a cambio de eso, pues, le pagaron muchos millones de dólares y también le pusieron inyecciones de agua a niños con cáncer en lugar de quimioterapia. Gracias, Florentino.